Un ciclista fue atropellado fatalmente por un conductor que se dio a la fuga cerca de Lakewood Beach. Según la oficina del sheriff del condado Palm Beach, Celeste Buckstrom, de 45 años, conducía un gran caravan 2010 hacia el sur en Congress Avenue en el carril exterior. Oscar López, de 70 años, viajaba por el lado oeste de la carretera en una bicicleta. A las 10 y 30 de la mañana, el vehículo de Buckstrom golpeó a López y lo arrojó contra su parabrisas. Ella huyó de la escena del accidente, pero fue identificada y localizada poco después. López fue declarado muerto en la escena. La oficina del sheriff del condado Palm Beach indicó que el alcohol o las drogas fueron un factor para Buckstrom en este accidente. Y en otras noticias, las autoridades están buscando a dos personas luego de una posible investigación de tráfico de migrantes en el condado Palm Beach. La policía dice que ocho inmigrantes, incluida una mujer de 85 años, llegaron en bote el jueves alrededor de las 3 de la mañana a lo largo de la playa de Gulf Stream. El barco apareció detrás de los condominios El Cortijo a lo largo de North Ocean Boulevard. Seis migrantes fueron detenidos y entregados a la patrulla fronteriza mientras continúa la búsqueda de los otros dos. La patrulla fronteriza dice que los inmigrantes eran de nacionalidades mixtas, incluidas República Dominicana, Haití y Brasil, pero viajaron desde las Bahamas. Investigaciones de Seguridad Nacional ahora está manejando este incidente y dice que entre 10 y 11 personas llegaron a tierra durante este desembarco de migrantes. Y en entretenimiento de estreno el documental Dreaming Walls dentro del Hotel Chelsea. El legendario Hotel Chelsea, un ícono de la contracultura de la década de 1960, una institución cultural de la ciudad de New York y un refugio para artistas e intelectuales famosos como Patti Smith, Janis Joplin y las superestrellas de Warhol Factory, reabrió recientemente después de extensas renovaciones que ahora están casi completas. Durante casi una década, docenas de residentes han vivido en medio del andamiaje y la construcción constante. En este contexto caótico, Dreaming Walls nos lleva a través de los pasillos del hotel, explorando su cuerpo vivo y los orígenes bohemios que contribuyeron a su estatura mítica. Sus habitantes y las propias murallas se enfrentan ahora a un punto de inflexión en su historia común. Porque sabemos que siempre quieres más. Te entregamos toda la información donde tú estés. Vive la diferencia de estar bien informado en cualquier momento y lugar. Noticias cincuenta y siete. Colombia, Florida, Estados Unidos y el mundo. Puedes vernos por Canal cincuenta y siete para el sur de la Florida y para el resto del mundo a través de nuestras plataformas digitales como Canal cincuenta y siete punto TV. También puedes escucharnos en el sur de la Florida por la primera ciento cuatro punto uno FM y once noventa AM de regreso a casa. Y desde la comodidad de tu teléfono, descarga la aplicación Canal cincuenta y siete a tu Android y tu iPhone. Óscanos también en Rocco y Fight TV como Canal cincuenta y siete. Cincuenta y siete internacional. La TV que va contigo.